¿Te sobra mucho mes al final del sueldo? Contar con un salario mínimo suficiente es la gran deuda que el Estado de Chile tiene con los trabajadores y trabajadoras. Esto porque los actuales 350.000 pesos brutos que se obtienen por 45 horas a la semana de trabajo no alcanzan ni siquiera para cubrir la línea de la pobreza. Las personas que sobreviven con el salario mínimo lo hacen porque muchas veces tienen trabajos dobles, se endeudan o deben recurrir a subsidios o bonos estatales, entre otros. Esto significa que no son capaces de vivir dignamente solo de su trabajo. En Chile, esta situación afecta a 805.049 personas según últimos datos del Servicio de Impuestos Internos y Seguro de Cesantía y en mayor medida a las mujeres. Y más del 45% de quienes ganan el salario mínimo en Chile son jefas o jefes de hogar. Podremos decir entonces que la cantidad de trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo llena aproximadamente 16 veces el Estadio Nacional. Es urgente que la política del salario mínimo responda a criterios de realidad y que exista un plan de corto plazo destinado a su aumento progresivo. Proponemos un reajuste progresivo hasta alcanzar los 740.000 pesos en el año 2025 y un reajuste inmediato de 50.000 pesos para llegar a los 400.000 pesos y un reajuste similar en noviembre de este año para cerrar 2022 en 450.000 pesos. Esta propuesta se funda en tres criterios. Suficiencia del salario mínimo en relación a gastos del hogar, al tamaño de la economía y a la línea de la pobreza. Gradualidad en los reajustes para satisfacer los criterios de suficiencia. Mecanismos de subsidio para las micro y pequeñas empresas que requieren de un apoyo temporal para disminuir el impacto de estos incrementos en el costo salarial. Las micro y pequeñas empresas las más perjudicadas, no, porque la propuesta es gradual y contempla subsidios, de manera que existe el tiempo suficiente, esto es seis años, para adaptarse a los nuevos estándares. ¿Es posible financiar una política de esta envergadura en el contexto de la actual crisis económica? Sí, el costo anual promedio de esta propuesta estaría en torno a los 600 millones de dólares, el cual se reduciría a partir del año 2025. Para su financiamiento, se considera eliminar la política del ingreso mínimo garantizado, aumentar la recaudación de impuestos vía eliminación de exenciones o privilegios tributarios y otras medidas de carácter progresivo que eleven la exigua carga tributaria chilena. Un país que busca el compromiso colectivo para avanzar en diferentes reformas estructurales no puede avanzar si quienes generan su riqueza no pueden llegar a fin de mes. Y al cabo, se trata de trabajar para vivir una vida digna. Conoce nuestra propuesta en www.fundacionsol.cl ¡Gracias! ¡Gracias!